Empezó Crastin Rumble, ahí está Las alertas, las desactivo épicamente Y no hay música, qué imbécil ¡Neva intro! Está mucho mejor, está más hermoso Ahí está muchachos Nuevo crashito Después de dos años Ha salido oficialmente Goompa League Pero ahora se llama Crastin Rumble Y se viene texto épico Que yo voy a ignorar épicamente Sí, 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 si vendo mi alma al diablo Pero quiero crash, ahí está No me digan que ahora me voy a quedar aquí No puede ser No estamos en un video de atrapados para siempre Por favor, eso lo haré después Ahora no es el momento No es el momento de quedarme atrapado para siempre ¡Ahí está! Ya ven, hombres de poca fe Aprende a jugar No, ¿quién quiere aprender a jugar? Y aquí está el menú Que es muy similar al menú de la beta Pero al menos tiene un fondo un poco más guapo Y está un poco animado Eso me da muy bien al corazón Sale aquí, jugar, pasa de batalla Héroes, poderes y perfil ¿Qué quieren hacer primero? A ver aquí Hay primeros pedidos de Aku ¿Qué es esto? Supongo que son como las misiones de las Grand Prix ¿Qué más? ¿Qué es esto? Bienvenidos a Crash Team Rumble Comienza la temporada 1 Crash Team Rumble es mucho texto Vamos a jugar El menú este también es igual Al de la demo En fin De frente al competitivo No la vamos a pensar ¡Guau! Está la sala llenísima Ya, ok Voy a empezar a hacer con Crash, ok Espero que no todo el mundo sea Crash, Tomás Y un nuevo mapa, por cierto Crash puede saltar Triple giro Deslizar Sacar aérea Golpear Super golpe Supuestamente a Crash lo nerfearon Lo cual no es bueno para mí Pero es lo que hay Plante de carnívora O refricurador ¡Uy! ¡Pero este es un abuso! ¡Vean al equipo rival! El equipo rival es 27, 28, 27, 28 Aquí somos todos nivel 1 ¿Qué es esto? ¿Verdad? Esta fonte es nueva ¡Ahí está! Un nuevo mapa, por cierto Eso es buenísimo Ya, yo soy en teoría anotador Sin embargo La verdad no sé ¡No! Es que no sé dónde está el mapa ¿Dónde están los anotadores? ¡Ahí está mi caja de Goomba! Ok, ok Es que recuerden que este mapa La primera vez que lo utilizo Bueno, que juego en él No me acostumbro ¡No! Hubiera evitado eso No, no Tengo que evitar que la gente anote Porque tienen ahorita 70% Voy a evitar que anote Voy a evitar que anote Voy a evitar que anote ¡Uy! Evito que anote Evito que anote La cosa es que no anote Porque él tiene ahorita 60 Sáquese Sáquese Yo vengo del crash Knockout Nadie va a anotar en mi guardia No soy bloqueador Pero ahorita ellos tienen 70% Y no voy a dejar que anoten Porque si anotan van a... ¡Un brío! ¡No! ¿Qué haces? No anotes Yo vengo del crash Un bicho Y es rojo ¡No anotes! ¡No anoten a mi guardia! ¡Sáquese! Ya no tienen esto Oye, ¿es un bloqueador o qué es esto? ¡No anoten! ¡No anoten! ¡No anoten! ¡No! Me han puesto de todo aquí ¡No anoten! ¡No anoten! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy aquí debajo de todo O sea que yo no soy bloqueador Pero... Tranquilo Este está que correr por todas partes No Me muero, me muero Ok, yo creo que hice mi trabajo Estoy aquí de bloqueador Porque como nadie bloquea Ok, me voy, me voy, me voy, me voy Ese es mi trabajo Pienso que bloqueé bastante, ¿eh? No se puede encajar mi equipo He bloqueado como un enfermo ¡Hola! ¡Oh no! Pero yo tengo poca vida No puedo pelear No, me van a matar Lo peor es que el equipo rival Va a otra vez meter Bumpitas Ahorita no puedo ir al chat Es imposible ir al chat, ¿eh? ¡Ojo! Tengo que curar Porque tengo baja vida Tienen 40% ya ¿Pero qué es esto, man? Mis potenciadores no están haciendo mucho, ¿eh? ¡70%! ¡No me jodas! Tengo que evitar que anoten ahora ellos ¡Wow! Pero no, con eso es imposible Que yo evite que anoten ¡Oh, esto es malo! Mejor le pongo a anotar ahorita Porque no puedo hacer más ¡Wow, wow! Me tomo muy mal ¡Ah! Ya están empotenciados Con la máscara guardián ¡Corro! No, ellos tienen 70% Y no puedo obviamente Pelear contra ellos Porque están con Con la máscara al máximo Ok, ok Aquí no importa, no importa Vamos a intentar Ok, ok Anoté, anoté Tengo aquí ¿Cómo se llama esta máscara? Lani y Loli Creo que me hago invisible Vuelvo por el estilo No sé Estoy en otra dimensión No me pueden golpear Vamos muy bien No veo cajas Aquí veo cajas Agarro otra vez Soy creo que Intocable No me pueden tocar Qué guapo Hola Hola Adiós Adiós Anoto, 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 anoto Anoté, anoté, anoté ¡No! Se va a transformar en Hulk Brío ¡No, no, no! Es peligrosísimo Estamos aquí Muy igualados Pero tengo que hacer más Yo por mi equipo De hecho tengo muchos Muchas reliquias No se ha puesto ¡Ay! Pero como quieren Que no te trajo Un Brío ahí Voy a poner esto dos veces Para asegurar Ok No, ok Pero sí he puesto Un montón No me lo creo Vamos, vamos, vamos Hacemos aquí La en el Oli Vean esto Vean esto Cómo juegan No Esto está perdidísimo Si no Si no Si no evito que ellos anoten Vamos a perder por mucho Ven a matar Ven a matar Ven a matar Ven a matar Anota Bien No, tengo que evitar que anoten Tengo que evitar que anoten Porque si no va a ser ¡No! Muchachos Esto está dificilísimo No, van a ganar Van a ganar Vean, vean cuánto puntaje tienen Voy a estar aquí campeando No, no notarás Tranquilo compañero No notarás No notarás No Estoy entre contra dos Te encuentro tres No No notarás No muchachos Ustedes hagan algo Cubran esto No Hemos fallado Muchachos Tan cerca Pero tan lejos Hemos fallado Hemos fallado En la primera ronda Bloqueo como enfermo Es que no había ningún bloqueador Bueno, de hecho mi bloqueador Estaba siendo la de anotador Qué buen comienzo No No Cómo que qué buen comienzo Si hemos perdido Se cagaron Voy a sacar A la rota Voy a sacar A la de los furros Van a ver A mi coco Ya está Otro mapa ¿El juego se escuchó bien? Bueno, no importa Ya Vamos Ahora yo soy potenciador En teoría yo debo Enfocarme En Poder estas cosas El problema es que Mucho de mi equipo No hace esto No conozco mucho este mapa Vean ahí Wow Vean este plataforma Es intenso Es por arriba Como esto aquí ¿Para qué? Bien, bien, bien Ajá Yo también soy coco ahora ¿Qué pasa compañero? Escudo Ahora yo también soy coco Ahora yo también soy coco Ahora yo tengo el escudo roto ¡Ah! A ti también te dolió A ti también te dolió ¿Qué? No, alguien activó el otro No me lo puedo creer Me han puesto el brío ahora Wow El brío está rotísimo Voy a evitar que peten aquí esto Si es el único que está haciendo esto Pero estoy que Les hago perder tiempo Lo cual es buenísimo El escudo les afecta El escudo no les afecta ¿Qué habla? Ah, no, sí les afecta Sí les afecta Bien Estoy aquí Campeando esto Para que no me puedan ganar Lo cual es casi jodido Porque el brío este De cerca es Es Dios Vean De cerca es demasiado fuerte No puedo contra Hulk brío Estoy aquí perdiendo Contra él a ese ratazo Y estamos perdiendo No Otra vez Hulk brío No, gente Debería ir acá creo Bien Muerto Nadie va a ganar esto Ok, el 6 ya se va a habilitar Pero qué pesados que son Esto es para mí Vamos Gánalo, gánalo, gánalo Gánalo, gánalo, gánalo Bien Lo gané Hace rato Ahora vamos por este Vamos por este Vamos a ganarlo Tiene que contrabar Eso es lo bueno Al salgo perder tiempo Pero si me matan Se acabó No, me muero Me curo Me curo Me curo Y planchazo Planchazo Y lo mato en el aire En el aire Escudo otra vez Escudo otra vez Escudo otra vez Oh, no Se va a transformar Bueno, contra eso no puedo hacer nada Adiós Maldita cosa rota Pongo 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 Pero ahora voy para acá Para evitar que ellos anoten ¿Qué? Hay un dragón ¿Qué es esto? Hay un dragón en el medio Y no puedo Es mejor que anote Porque no he anotado nada No me deja anotar El dragón de mierda No, rápido 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 Al menos se anota un poco Genial Mira, me alejo un poquito De eso Y la gente ya lo Lo coge O sea, nadie más protege Los busteadores Solo yo No, así es imposible O sea, vean Están Nadie más protege Los busteadores Es que no saben Claro, no saben No, no puedo hacer nada más Chicos Y en el 70% Ya ellos No, este está perdidísimo Soy el único que No, van a meter 300 Acabó Dos partidas perdidas A ver Otra vez Otra vez Soy Coco Porque Quiero ganar una partida Y Coco me da mejor Que todos los que hay aquí Ah, ¿por qué no era mi root? A ver que lo pienso Otra cosa cierta También es que Este mapa ya lo conozco Yo juego con este personaje Hola Esto es mío Adiós Adiós Y te mato Muere Muerto Ya, tengo 70% No ¿Qué haces? No Yo hice Bueno ya Gracias Brío Vamos ya 100% 100% Tenemos el máximo Así sí Así sí Ahora Se viene la revancha Es hora de desquitarme Cumplí mi objetivo Que era poner todo eso Tenemos el máximo De busteo Y así las gumpas Que agarramos Y que metamos Serán el doble Literalmente Hay que aprovechar Y meter gumpas ahora Pero salta más salto Se acabó el busteo Rápido Ve Ok, bueno Está ganado Está muy cerca de nosotros Quieren hacerle Luka-Uka ellos Mátenlo, mátenlo, mátenlo Mátenlo, mátenlo Mátenlo, mátenlo Yo No Qué rata ¿Cómo se fue? ¿Vieron eso? Ah, ya la maté Es el nivel 27 Maté el nivel 27 Y lo tengo clarísima, chicos Hacemos esto al toque Rápido, rápido Y se puede activar el C Bien Escudo ¿Qué es aquí? No Escudo No, me predijo Ah, qué rata Pone su cura aquí No, tengo que hacer esto Primero de poco Si no No, me predijo otra vez Una pelea muerta A ver quién hace esto Uy, me mandó Al vacío A ver Antes de seguir peleando Ya que eso está ahí Voy a aprovechar eso Para hacer esto primero Mientras haya pelado Con eso No puede ganarle ¡Ja! Va 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 Activamos esto Para ir rápidamente allá Y evitar que lo coja Uy, no Ahora está aquí Sáquese tauna Esto es mío Ya confío Que mi equipo lo hará Porque tengo muchas compas Y vamos a aprovechar Y meter esto El look de ellos Está casi lleno Eso no Eso no mola No, lo van a llenar Ahí voy Ahí voy No, no con mi guardia Ya está Otra vez esta es para mí Sí, sí, sí Sí, así mejora Porque ¡No! ¡Ah! ¡Era broma! ¡No! Pongo, pongo, pongo ¡Alejense! Tienen el look a ellos Pelear literalmente es muerte Aprovechen Agarrar un paz mejor Ahí voy Ya está ganado Ya está ganado Chicos Tdeju Ha obtenido su revancha Hemos destrozado Ya era hora ¡No! 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 ¡Me maten! ¡No! ¡Me curo! Pongo catapulta ¿Por qué? Porque quiero Aquí vamos a ganar ¿Por qué no ganan? ¡Ya ganamos! ¡Victoria, chicos! ¡Ay! Yo lo hago, yo lo hago Yo lo hago ¡Victoria! Y el MVP Está chupadísimo Chupadísimo Brío te carrió ¿Qué? ¿Cómo que Brío me carrió? Yo fui el MVP 110% de potenciadores Mejor imposible Tengo muchas cosas guapas Pero lo que yo quiero Principalmente Son otros personajes Ya Ojo que tengo a Brío Ojo que tengo a Brío Sale elegir a Brío, chicos Bueno Vamos a dejarlo por aquí Las primeras impresiones Que ha estado Como ven Está igual de divertido Solo que hay más personajes Y más mapas Y ahora vamos a ver Un nuevo personaje Pero eso sí Ya será en otro video, gente En donde ya no haya Primeras impresiones La cosa es que ya tuve Mi revancha Y acabamos con una victoria Sí, sí, sí Y ahora tengo que probar Un nuevo personaje A ver qué tal sale Y ahora tengo que probar Y ahora tengo que probar